Empoderar y facilitar la competencia digital en los estudiantes. Bienestar, uso responsable. La adicción digital. Uno de los aspectos en los que deben formarse los estudiantes en las tecnologías digitales es la de cuidar su comportamiento y hábitos de comunicación, interacción y navegación en los entornos virtuales. Es importante que el docente haga uso de la formación online, ya que sus estudiantes dispondrán de la información en línea y de estrategias de comunicación para complementar su aprendizaje. Dentro de este proceso es importante que el estudiante sea consciente de la huella digital que deja al interaccionar con este tipo de recursos. Por tanto, tiene que saber cómo proteger su identidad digital y cómo evitar la divulgación de información personal no deseada. Las características de algunas herramientas digitales de comunicación, como las redes sociales, como las de ser anónimas, de fácil y rápido acceso, favorecen la desinhibición y la falta de contacto físico. Esto puede desencadenar diversos efectos perjudiciales en los cuales los estudiantes pueden ser conscientes. Y deben ser conscientes. Tal es la significación de un uso abusivo y desestabilizador que se han acuñado los términos adicción a Internet y adicción a las redes sociales. Estas conductas pueden crear una serie de situaciones problemáticas para las personas, como el aislamiento social, la distorsión entre el mundo real y digital, la privación de sueños, el interés por la realización de otras actividades, la depresión, problemas de relaciones con los familiares, la baja autoestima, la depresión, los problemas fisiológicos y de ansiedad, como consecuencia de la abstinencia, fracaso escolar o abandono universitario, como consecuencia de la disminución del rendimiento académico o problemas de salud. Amenazas del estudiante en la web Es importante que los estudiantes estén al tanto de las dificultades de la navegación en línea y de los problemas que les puede conllevar. Problemas o amenazas como el spamming o spam o correo basura, el phishing, que es la suplantación de personalidad con la pretensión del robo de datos, que incluye incluso la clonación de páginas web preferentemente bancarios, el ciberacoso, una red de bots o botnets, una red de dispositivos que han sido infectados con malware que se encargan de reclutarlos para efectuar acciones maliciosas sin consentimiento o conocimiento del usuario, el grooming, que es una actividad llevada a cabo por cualquier usuario adulto que intenta contactar con personas normalmente menores con fines sexuales, el sexting es el envío de imágenes y videos pornográficos de menores, y tener cuidado con los correos falsos, como las cadenas, los OACs o bulos. Para evitar todo este tipo de problemáticas, es importante que los estudiantes conozcan las normas para la creación de contraseñas seguras y las ventajas del uso de contraseñas para el acceso a servicios en línea. También que entiendan los riesgos asociados al uso de contraseñas en el entorno digital. Y una buena recomendación es que revisen aspectos sobre los métodos que utilizan los ciberdelincuentes para localizar las contraseñas y las recomendaciones para el uso de contraseñas seguras. En cuanto a la identidad digital, es fundamental que sus estudiantes manejen principios para saber contradecir y argumentar en una sesión online en las cuales ciertos referentes de la comunicación verbal y no verbal se pierden. También deben diferenciar entre argumentos y discutir e insultar. El estudiante debe saber que una buena argumentación comienza antes de su participación en la sección online. Esta preparación implica un buen conocimiento del tema y manejo de diferentes hechos, acontecimientos y estadísticas respecto al mismo. Es necesario que comprenda que una buena argumentación no está relacionada con una intervención amplia y larga. Por el contrario, debe ser ágil y no extenderse demasiado. También no ha de perder de vista, respetar en todo momento los argumentos ofrecidos por las personas que participan en el debate. De la misma forma, debe reconocer cuando las otras personas tienen la razón. Es de especial interés que el estudiante sepa cómo administrar su identidad digital. Es también importante discutir con tus estudiantes la aplicación práctica de estas reglas en los entornos de colaboración que utilizan y las actividades en línea en las que participan. Discutir situaciones de comunicación concretas y cómo las reglas acordadas deben refinarse o modificarse para que se ajusten a los distintos contextos comunicativos. También se debe analizar la información que se ponen a disposición del mundo a través de los programas y aplicaciones que se usan, asegurándonos que conozcan las reglas de protección de datos existentes y sepan cómo se aplican a sus propios entornos de aprendizaje. Permíteles explorar cómo administrar su identidad en línea para que se sientan cómodos con la forma en que se presentan al mundo y con la información que comparten. Aquí el primer paso, pues efectivamente, es que como docentes debemos lograr que nuestros estudiantes, y no solamente nosotros, todos los docentes, debemos trabajar para lograr que nuestros estudiantes, pues posean unos niveles aceptables en cuestiones de seguridad, en el uso social correcto de las diferentes herramientas, de la seguridad de su identidad digital y de la protección de sus documentos digitales. Una vez pasado y superado eso, el siguiente paso sería mejorar su autonomía y reflexión del estudiante con las reglas que obedecen y su derecho a adaptarse y modificarlas según lo crea conveniente. Debemos discutir situaciones de comunicación concretas y cómo las reglas acordadas deben ser refinadas o modificadas para que se ajusten a los distintos contextos comunicativos. Descubramos con los estudiantes qué información pone a disposición del mundo a través de los programas y aplicaciones que utilice. Asegurémonos de que sus estudiantes estén al tanto de las reglas de protección de datos existentes y sepa cómo aplicarlas a sus propios entornos de aprendizaje. Debemos permitir explorar cómo administrar su identidad en línea para que se siente cómodo con la forma en que se presenta al mundo y con la información que comparten en línea. Entonces, hablar de seguridad comprende estos aspectos. La protección de los dispositivos, la protección de los datos personales y su privacidad, la protección de la salud y el bienestar del estudiante y la protección de su entorno. Debe ser consciente, por lo tanto, de lo importante que es que usted como docente haga actividades para que sus estudiantes comprendan los riesgos y amenazas que tiene el desenvolverse por el mundo digital. Hagámosle siempre énfasis en estos puntos, ¿no? Sobre el robo, la suplantación de la identidad, el fraude o acoso y sepan adoptar medidas para reaccionar ante estas situaciones. Ejemplo de aplicación. ¿Cuál sería tu próxima contraseña que sea seguro para proteger tu identidad digital? Autoevaluación de lo aprendido. ¿Cuál de las acciones propuestas respecto a la seguridad digital empezarías a aplicar o ya lo vienes aplicando? ¿Cuál considera como la más difícil de implantar con sus estudiantes? Cierre. Tomar medidas para garantizar el bienestar físico, psicológico y social de los estudiantes al utilizar las tecnologías digitales. Capacitar a los estudiantes para gestionar los riesgos y utilizar las tecnologías digitales de forma segura y responsable. Aplausos. ¿Cuál sería el último minuto? ¿Cuál sería el último minuto que seguramente laSal olunad a las historias digitales? Gracias.